Estados Unidos retorna a un Mundial tras perderse Rusia 2018 con un ramillete de futbolistas que resuman descaro y talento joven, con casi una veintena que acumulan experiencia en Europa, encabezados por Christian Kioleseck y Waston McKinney, habituales en los onces del Chelsea o de la Juventus. La clasificación fallida para la pasada cita mundialista, en un momento de pleno cambio generacional, impulsó una nueva etapa que, liderada en el banquillo por Greg Berhalter, ya llevó a Estados Unidos a triunfar en Norteamérica, con los títulos en la Liga de Naciones de la CONCACAF y en la Copa de Oro, ambos logrados contra la selección mexicana. Glorias del soccer como Landon Donovan, Clint Dempsey, Tim Howard o el propio Greg Berhalter, cuarto finalista en el Mundial Corea-Japón 2002, fueron los pioneros que abrieron el camino para una nueva generación de talentos que representan las nuevas ambiciones de la Federación Estadounidense, que llega al Mundial Qatar 2022 de la FIFA decidida a poner las bases para ser protagonista en el Mundial de 2026, organizado en casa. Christian Pulisic, campeón de Europa en 2021 con el Chelsea, Weston McKennie, ganador de la Supercopa y de la Copa Italia con la Juventus, Sergino Desk, es lateral del Barcelona, o Heiler Adams, centrocampista de Leipzig, son solo ejemplos de jugadores acostumbrados a fajarse entre los grandes de Europa.